hola qué tal les saluda su amigo y servidor alfredo guerrero el rápido núñez bueno pues en este momento nos encontramos en el jardín independencia de la ciudad de acámbaro guanajuato en este momento les voy a mostrar cómo era allá por los años 40 50 y 60 del siglo pasado este jardín que había porque la gente en aquel entonces aquí a este jardín venía a dar la vuelta mire por aquellos años si va a ver si alcanzan a ver aquí esto aquí está el kiosco principal de este jardín este kiosco está en el mero centro aquí en este kiosco arriba del kiosco los días domingos y a veces entre semana tocaba la banda de viento de acámbaro guanajuato era muy tradicional por aquellos años venir aquí a este jardín a escuchar la música de viento porque aquí los las personas mayores escuchaban canciones de la revolución mexicana y las muchachas y los muchachos venían a dar la vuelta aquí al jardín alrededor del jardín o alrededor del kiosco esa era la vuelta en este jardín amigos en este jardín se escribieron muchas historias de amor muchas personas quizás sus abuelitos sus papás aquí conocieron a sus mamás oa sus papás dando la vuelta aquí en el jardín porque por aquellos años era muy tradicional dar la vuelta aquí en el jardín entonces la gente venía para acá y daba la vuelta aquí miren alrededor de el kiosco los muchachos caminaban hacia un sentido y las muchachas caminaban hacia otro sentido alrededor del kiosco daba la vuelta las muchachas y los muchachos y también las personas mayores pero los adultos principalmente venían aquí y se sentaban en las bancas que pues ya estaban en ese entonces estas bancas como ustedes pueden ver a ver ahorita está muy cambiado lógicamente miren aquí están unas bancas en donde las personas mayores en donde las personas mayores se sentaban a escuchar la música de viento aquí era la vuelta aquí está enfrente el templo de la virgen de guadalupe entonces aquí daba la vuelta iban dando la vuelta para acá en esta parte y ahí por donde están los árboles ahí se ponían las señoras que vendían por ese entonces vendían huevos rellenos de confeti y los las muchachas los muchachos compraban los huevos de confeti para quebrarlos en la cabeza de las muchachas o de los muchachos porque será eso era muy significativo para pues el amor pues para buscar la pareja y así iba dando la vuelta iban dando la vuelta mientras la música de viento estaba tocando aquí en este kiosco en este bonito kiosco que hasta la fecha perdura mírenlo hasta la fecha perdura muy bonito quizá muchos de ustedes que están viendo este video les va a traer grandes recuerdos porque todavía alcanzaron a dar la vuelta aquí en el jardín bueno pero vamos a continuar con este reportaje especial del jardín independencia de Acámbaro, Guanajuato uno de los jardines más bellos en este momento porque está muy bien cuidado la verdad en comparación como estaba allá por los años cuarentas o cincuenta porque estaba completamente diferente bueno nos vamos a ir retirando un poquito y nos vamos a ir hasta la esquina que forman la calle de la Leona Vicario y este y la avenida Juárez que es la que sale de la iglesia principal de Acámbaro y ahí les voy a ir explicando cómo era por aquellos años Acámbaro, Guanajuato allá por los años cuarentas, cincuentas y sesentas del siglo pasado bueno vamos a hacer una toma muy bonita de aquí hacia el Cerro del Toro miren ustedes allá arriba está el Cerro del Toro cuya leyenda ya subí a esta página hace ya algunos meses miren allá está el Cerro del Toro y hasta arriba está la Santa Cruz bueno pues con esta toma tan bonita vamos a iniciar el recorrido por la avenida Juárez el Cerro del Toro